¡Suscríbete al canal! 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 Ya tenemos nuestra salsa verde, nuestra salsa de betarraga y es momento de empezar a mezclar la pasta con el arroz. La pasta de cilantro por acá. Betarraga por este otro lado. Ahora montamos. Vamos a ver qué tal quedó este arroz multisemillas. Vamos con el de cilantro. Y betarraga. Ideal para servirlos en conjunto o como acompañamiento. Se los recomiendo.